Más información en el mail reservas. Bueno, ahora déjame pasar a un tema, Naki, yo me llamó mucho la atención cuando leí tu libro El Guaso, y yo dije en qué minuto este hombre tiene tiempo para leer, recopilar y escribir, y además escribir entretenido, que es todo un arte, porque no es así nomás, ¿ya? Uno como columnista, de repente, claro, sabe escribir 5.000, digamos, caracteres, ya, otras veces un poco más, y te cuesta, pero escribir un libro, y tú eras en esa época diputado, subsecretario, ¿cómo fue ese, cómo lograste hacerlo? Porque eso lo hiciste en la mitad de tu actividad más frenética. Sí, yo, yo, mira, te voy a contar algunas cosas, yo soy aficionado a la literatura, soy lector, tengo el gusto que le dé mi madre, y libros que le dé mi madre además, y he ido formando una biblioteca interesante. Y siempre quise escribir sobre El Guaso, porque siendo una tradición viva, invisible, que uno se la topa en toda la esquina, todos los domingos, hay muy pocos libros sobre El Guaso. Hay uno clásico, que es de Tomás Lago, otro libro, de Don René León, y este mío. Y tú, y me da mucha envidia sana ver a nuestros amigos trasandinos, que tienen una literatura riquísima sobre El Raucho. Bueno, porque ellos tienen al Martín Fierro, que es tremendo. Día con segundo sombra. Entonces, siempre quise escribir sobre El Guaso e investigarlo. Y fue un libro que me gustó mucho escribirlo, y ahí está. Escribí otro sobre los refranes chilenos. Yo no sé si tú te estabas refiriendo al Guaso o a los refranes. Primero leí el del Guaso, después leí el de los refranes. O sea, el de los refranes, yo te voy a decir por qué lo escribí. Lo escribí porque en el almuerzo los domingos, mis nietos se reían. Mis hijos también se reían de las tonteras que uno dice. Se reían de mis dichos. Y a veces no los entendían. Entonces dije, bueno, voy a recopilar estos refranes y los voy a explicar para que no se pierda esta sabiduría transmitida oralmente, que es tan rica. Porque un refran es una píldora de sabiduría. Tú le tiras un refran a uno y dices todo. No, para mí, yo te digo, cuando estás en la cuestión de la Polaria, que estás en la mitad, tú le tiras ahí una cuestión y quedan todos callados por lo menos un rato como para recuperarse. Claro, porque es una píldora de sabiduría. Bueno, y ahí está el libro Los refranes, que ha sido muy celebrado. Tiene como cinco reediciones, que es bastante para un libro. Y he escrito otras cosas sobre política, que son más fomes, por supuesto. Salvo para los investigadores. He escrito dos libros sobre temas políticos. Me gusta mucho escribir, pero admiro mucho a los cuentistas. Es el rubro que a mí más me gusta. O sea, si hay un libro que a mí me marcó el corazón, fue Comarca del Jazmín. Ah, de Oscar Castro. De Oscar Castro. Maravilloso. Y eso, todos sus cuentos, hasta el día de hoy me emocionan. Y Chile sobresale en sus cuentos. Y me gustan los cuentos, y me gustan las columnas, las de Joe Black mucho, y las tuyas, muy buenas las del Quiemaza, eran excelentes. Y cuesta mucho, porque creo yo que cuesta mucho más escribir, escribir corte. Por ahí hay una frase, si tienes tiempo, escribe largo. Si no tienes tiempo. Pero tienes que tener, o sea, yo encuentro que escribir un libro con argumento, con el subcapítulo y todo, es una obra mamut. Porque una columna uno la hace en un rato, un minuto de inspiración. Don Nica, de quien fui muy amigo, Don Nicanor Parra, decía que un libro tiene que funcionar como un mecanismo de relojería. Que un capítulo tiene que estar. Claro, y que no te sobre ninguno. Que no te sobre nada, que dé la hora. Bueno, y aquí hay un dicho, a propósito de esto hay un refrán, dice que hasta un reloj descompuesto da bien la hora dos veces al día. Exacto. Y ahí están esos libros, a lo mejor dieron la hora una vez. No, no, pero o sea, todos los que quieren saber del tema Guaso, tu libro es un refrente. A mí me da risa porque yo entre esto, el cuento de los Guaso de más grande, cuando llegó a administrar el campo de nosotros, Maco de la Cuadra. Claro. Y que era sobrino de nuestro vecino, el tío René Urzúa, nosotros le decíamos tío porque era hasta de Don René. Y entonces, porque la abuela nos tenía monturas inglesas, porque no quería que los niños se aguasaran, como los hijos de Don Tuco Barahona. Ese era el cuento. Muy colchagüino el cuento. Claro, entonces, a mí me compraron mi primera montura cuando egresé del colegio y entré a la universidad de regalo, me regaló la mamá montura, una yeguita chica y el tío Ramón Montero, unas escuelas que tengo hasta el día de hoy. Que uno le dice, no, estas escuelas son antiguas y uno dice, ¿qué tanto? Claro, tienen como 50 años, ¿cachai? Mira, yo siempre quise escribir porque en el velador de mi padre, yo tengo algunos recuerdos súper especiales de mi padre. El taconeo en el corredor en las mañanas muy temprano y los golpecitos en el barómetro para ver cómo estaba, que eran característicos, ¿te acuerdas? Tres golpecitos en el vidrio para ver cómo venía el tiempo. Y algunas cosas que leía. Y en el velador tenía una edición, que ahora la tengo yo, y dedicada por la Gracia Barro. Una edición de Gran Señor y Raja Diablo. Gran libro. Y era una primera edición. Y yo veía las viñetas que había dibujado, la Gracia, y leía, y también leía en el colegio, y me llamó la atención que las cosas que leía en Gran Señor y Raja Diablo eran las cosas que yo veía en el campo. Es que nosotros, Alberto, nos tocó pasar del medioevo a la modernidad. O sea, de niños, nosotros, y somos más o menos coetáneos, nosotros vimos los primeros tractores, Alice Chal, por supuesto. Vimos las trilladoras estacionarias, nos subíamos arriba del rastrillo y veíamos cómo le daba, tírale hombre. Y vimos carretas con bueyes, vimos las yuntas de bueyes. Yo me acuerdo que la nariz del buey me llegaba a mí a la cabeza, y entonces me pasaba Don Salva, la picana, y yo decía, me irán a pisar estos gallos, porque eran muy grandes. Y a uno lo echaban a coser saco. También. Con esas agujas grandes. Y cuando tenía como 12 años un día, dije ya, échenme un saco de trigo arriba. Y para subirlo al camión, había que subirlo por un tablón, ¿te acuerdas? Claro, y te acuerdas que había, y le íbamos a repartir a los cegadores que hacían las gallillas. Por otro, y que la galleta. Y ulpo. 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 Entonces uno partía en la tarde, en el calor, a repartir el ulpo. No, sino en un mundo bien extraordinario, el que alcanzamos a conocer. Y te retribuían con un picante de cebolla con tomate en una pala regadora ahí mismo. No, y nosotros, claro, y en el campo hacían la galleta, y nosotros en la mañana hacíamos con el almacendero que tenían, hacíamos unas culebras, unos monitos, y todo esto se hacía en un horno de barro y se les daba la galleta. Entonces, oye, y te termino el cuento, entonces me interesó mucho a mí el criollismo como movimiento literario. Ha sido muy criticado, pero ahora lo estamos descubriendo. Que se puede hacer literatura sobre la vida real, sobre lo que está pasando. Tú puedes identificar en los libros personajes, situaciones, que las viste, que las viste en el campo. Y eso es muy bonito. El problema que tenemos, Alberto, es una cuestión también, que tenemos un problema sociológico que te lo voy a contar a ver si tú coincides. Yo me entretengo un montón con mi arreglador peticero, que es como lea mía, y que sabe miles de cuentos y miles de cosas. El único problema es que son unas verdaderas esfinges. El huaso chileno es muy poco conversador. Muy poco. Salvo y cuando se pone curado se pone desagradable. Pero cuesta mucho que suelte. Y tiene un cuento realmente muy bueno, muy entretenido, costumbres muy entretenidas. Pero son pocos los que son dicharacheros. En general, son para adentro. Muy para adentro y ese es un problema. Porque, mira, yo estaba en este tema ahora y he estado fregando a la Federación de Creadores y a la Federación de Poder. Hay un oficio ecuestre chileno propio, característico y riquísimo. Hay una tradición de doma y arreglo del caballo a la chilena que es súper valioso. Pero es una sabiduría transmitida, como tú muy bien dices, de padre a hijo y secreta, semi-secreta. No te cuesta. Ellos piden datos. O sea, yo hasta el día de hoy piden datos. Dicen, mira, me salió el caballo que está así, ya sale. Y le dicen, yo le voy a decir. Claro. Y muchas veces, y me acuerdo de un gran arreglador, no lo voy a nombrar, que mi padre me decía, que mi padre era un hombre muy inteligente, usted admira mucho a fulano. Mire, mire cómo lo hace, pero no le pregunte cómo lo hace. Y si le pregunta, no le haga caso, porque le va a decir una cosa completamente distinta de lo que hace. Entonces, bueno, aquí voy. Voy aquí, eso es un acervo cultural súper importante. No se puede perder, hay que hacer un libro con la sabiduría ancestral de los arregladores de caballo chileno, que hoy día en Chile deben ser 50 o 60. Pero que tiene que ser sistematizado. Porque a esta de finge hay que sacarle las cosas con preguntas bien dirigidas. Y es que es tan cierto lo que tú dices, que yo encargué por Amazon el libro de Horse Whisperer. No lo busco. Bueno, te cuenta el secreto de la manzadura natural. Los susurradores de caballo. Claro, que ahí te cuenta en el último capítulo qué es lo que hacen los amanzadores, lo que hacen, quién sé yo, las cuestiones que hacen, están empezando a hacer ahora. Y cuando tú lo lees y tú dices, es lo que hace el viejo Aníbal, güey. O sea, pero él es un Horse Whisperer. Claro, es un susurradores, así es. Entonces estoy en esto, mira, las federaciones, las dos tienen alta plata, están muy preocupadas, los rodeos. No es lo que dicen, pero está bien que no lo cuenten. Tienen plata porque son ordenadas. Les digo, mira, hagamos un libro, como se hace en los libros ahora, un libro bilingüe que tiene que ser en español y en inglés, con lo que se ha escrito sobre este tema y con la sabiduría ancestral de los 50 arregladores top de Chile. Pero tienen que tener su escuela, un guión. Pero tiene que haber alguien como tú con un traductor, alguien que lo diga. Tienen que tener un guión y tienen que ser preguntas estandarizadas porque si no te va a ir para cualquier parte. ¿Qué se hace con el caballo hasta los tres años? ¿Cómo se amanza de abajo? ¿Qué pasa si se chusquea? ¿Qué pasa si se chusquea? ¿Qué pasa si se chusquea? Todo eso, bueno, es tan entretenido el tema. Puede ser que alguna vez veamos el libro. No, yo lo que quiero es que vengas otra vez para solo hablar de eso. Bueno, listo, con mucho gusto. Ya pues, Alberto, un millón de gracias por acompañarnos. Gracias, César, ha sido un agrado. Y cuando quieran, aquí me tendrán. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.